Muy buenos días aquí desde el condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, donde nos encontramos una manifestación, una protesta de unos 600 seguidores del presidente Donald Trump bajo el lema Proteja su voto. Aquí, como podéis ver, están pidiendo que se cuente cada uno de los votos. Una de las alegaciones que han hecho durante estas protestas ha sido que se están contando votos, incluso de gente que ha fallecido hace más de dos décadas, suponemos, en favor del candidato Joe Biden. Las votaciones están muy cercanas aquí en Arizona. En las últimas horas se ha acercado el presidente Donald Trump, pero, visto los resultados en otros estados, no sería suficiente para que Trump continuara en la Casa Blanca. Desde Phoenix y para la agencia EFE, Alex Segura.